¡Suscríbete al canal! En esta oportunidad quiero hablarles sobre el Evangelio perdido de Jesús. No es que se trate de un quinto Evangelio que se perdió, o un Evangelio escondido, o que ha sido olvidado. No. Se refiere al Evangelio predicado por Jesús el original, que lamentablemente por espacios casi de 18 siglos no ha sido tomado en cuenta ni predicado en la mayoría de las iglesias. Me refiero al Evangelio del Reino de Dios, que es el Evangelio perdido para mí, que ha estado perdido de las iglesias, de los púlpitos, de los sermones, de los días religiosos llamados cristianos. Y es por eso que nosotros queremos recuperar este Evangelio que ha estado perdido por muchos siglos y que tenga su lugar de preponderancia y de honor dentro de las prédicas de los evangelistas. Debe ser el mensaje central y debe ser el mensaje que debe ser proclamado insistentemente. Creemos que este Evangelio se ha perdido y estamos tratando de nuevamente ponerlo en su lugar, sacarlo a la luz y que la gente lo conozca y sepa de qué se trata. Ya que la tradición, la iglesia católica, desgraciadamente, le ha dado al Evangelio otro tipo de significado, que no es justamente el significado original, que el cual tuvo cuando fue predicado por Jesús. Cuando nosotros, estimados amigos, nos remontamos a lo dicho por el apóstol Pablo, al joven Timoteo, en 2 Timoteo 4, 1 al 5, él le dice lo siguiente Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aficiones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vean ustedes pues, estimados amigos, que aquí el apóstol Pablo ya estaba viendo que los cristianos, no todos, pero bastantes cristianos, un buen número de cristianos, se iban a apartar, ¿no? De la verdad que habían aprendido, de la sana doctrina, y se irían a escuchar otros tipos de mensajes que fueran más agradables al oído para ellos. Que estuvieran en conformidad con sus propias concupiscencias. Ahí tenemos, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Por mencionar un evangelio totalmente diferente. Entonces, ya estaba el apóstol Pablo previendo que esto ocurriría, y también recalcando de que estas personas se irán a volver a las fábulas, o sea, a los cuentos, a los mitos, a las mentiras, pero no al mensaje o al evangelio que tiene que ver con el reino de Dios, ¿cierto? Entonces, acá le dice, pues, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple el ministerio de predicar el evangelio, o evangelista, el evangelio del reino. En primera Timoteo 6.20, también le dice al joven Timoteo lo siguiente, Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Nuevamente, pues, aquí el apóstol Pablo dice, dice a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué cosas se nos ha encomendado? ¿Qué se le recomendó a Timoteo? A ser un buen evangelista, a que predique el evangelio, el evangelio original. El evangelio que, lamentablemente, se ha perdido. Y que, justamente, las personas que predican fuerzas de evangelios, son aquellas personas que se han desviado, como dice acá el apóstol Pablo, de la fe. Dice, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Desviarse de la fe es desviarse, justamente, de la fe en el mensaje, buenas noticias, o las buenas nuevas del reino de Dios, que es el mensaje original. En Galatas 1.6, también el apóstol Pablo se siente sorprendido y dice lo siguiente, en Galatas 1.6 hasta el versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ya vemos que en los tiempos del apóstol Pablo, el diálogo estaba operando, sutilmente, introduciendo a través de falsos ministros, evangelios diferentes. Diferentes de lo original. Lo que intentaba, pues, acá el enemigo, el diablo con sus agentes humanos, era justamente que el evangelio de Cristo, el evangelio original, se perdiera. Se olvidaran de este evangelio creyendo en evangelios diferentes. Y el apóstol Pablo tiene que decir que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, es predicar otro evangelio diferente, diferente, que no es el mismo que el original, es peligroso, es muy grave, produce la maldición, nos hace anatemas. Por eso vemos como hoy en día hay muchos predicadores que son anatemas, porque no están predicando el evangelio original tal como lo presentaron Jesús y sus apóstoles. En 2 Corintios 4 a 4, el apóstol Pablo vuelve a decir en los cuales el Dios de este mundo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les replandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así vemos, pues, que el diablo tiene como una de sus metas por alcanzar, y ya lo ha alcanzado, por supuesto, durante estos últimos 15, 18 siglos, oscurecer el mensaje original de Cristo, que es el reino de Dios, con evangelios trucados, predicados por una falsa iglesia que se ha hecho universal. En 2 Corintios, y sus hijas también, por si acaso, para ser justos, ¿no? También sus hijas, que son las iglesias protestantes, que muchas también han incurrido en este error de predicar diferentes evangelios. En 2 Corintios 11, 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien, no toleráis. Parece que la gente no tiene un compromiso serio con el evangelio original, de abrigarlo y predicarlo, sino que si viene otro predicando a otro Jesús, o viene predicando otro evangelio, lo aceptan y lo toleran, como si fuera una cosa buena, está bien, no hay ningún problema. Suena interesante, también es el mensaje de Cristo, también es el evangelio, ese anuncio raro. Suponen que porque suena bonito, porque tiene textos bíblicos que lo apoyan, es el verdadero, y no es así, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con tolerar, como dice acá, aceptar otros evangelios y otros señores Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado en este asunto. Ahora, en Lucas 8.12 dice así, que lo de junto al camino son los que oyen la palabra, el evangelio, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, se sabe. O sea, aquí el demonio, el diablo, Satanás, está trabajando sutilmente en el corazón de cada potencial creyente que recibe, que recibe la palabra, ¿no? Pero, ¿qué cosa que hace el diablo? Viene y quiere quitarle su corazón esa palabra que el potencial creyente ha recibido para que no lo crea y así, este, pues, finalmente, se pierda, ¿no? O sea, es lo que busca la perdición del hombre quitando lo que se le siembra en el corazón que es la palabra y lo hace de una forma muy sutil a través de nuestros evangelios o poniendo la incredulidad o dudas. La palabra que dice acá en Lucas 8.12 que se siembra en el corazón este, del creyente, del potencial creyente, según Mateo 13.19 no es otra cosa que la palabra del reino porque dice así en Mateo 13.19 cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, veamos pues que lo que se siembra, lo que el sembrador siembra, que somos todos los que estamos comprometidos a la siembra como justamente sembradores, es la palabra, la palabra del reino. Pero el diablo se mete sutilmente, arrebata lo sembrado en el corazón del potencial creyente, arrebata lo que él creyó en la palabra del reino para que finalmente se pierda y no se salve. Esta es es la razón por la cual el diablo ataca digamos ferozmente contra todos aquellos que escuchan el mensaje del reino y los induce a dudar y a finalmente abandonar lo que supuestamente creyeron en un principio y aceptar a otro Jesús y a otros evangelios más bonitos, más agradables en sus oídos, más de acuerdo a sus concupiscenses. En 2 Timoteo 3.13 el apóstol Pablo dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero tú persiste en lo que has aprendido dice el apóstol Pablo a Timoteo y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces aquí el apóstol Pablo era muy celoso con relación al mensaje de Cristo a la palabra que él estaba sembrando y que había estado inculcando en sus discípulos. Él quería que lo que él había estado enseñando permaneciese, que estuviese siempre presente en el corazón de sus discípulos. No puede ser pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y también a Pablo le dice a Tito en Tito 2.1 pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por lo tanto mis estimados amigos el interés mío en mis blogs es presentarles a ustedes el evangelio original el prístino para que ustedes lo crean se lo se lo tome muy en serio y hagan también su labor de evangelistas predicando este mismo mensaje del reino de Dios a más personas para que luego el señor nuestro querido señor el rey su majestad regrese porque y este evangelio del reino será aplicado a todo mundo como testimonio de todas las naciones y entonces y solo entonces el fin vendrá y la labor pues nuestra es difundir el evangelio del reino y el diablo no quiere pues que se predique este evangelio del reino porque justamente uno de los requisitos para que Jesús vuelva es que sus discípulos hayan hecho su labor de embajadores de precursores de este reino de Dios de este mensaje de este evangelio mientras no se predique a todo el mundo como testimonio él no volverá y esto es lo que el diablo quiere que Jesús no vuelva porque eso significaría el fin de su reinado y él está haciendo todo lo posible porque este mensaje no se predique y muchos y muchos evangelistas están cayendo en su juego sin saberlo y están atrasando el regreso de nuestro Señor a la tierra por lo tanto los animo a que hagan entonces su parte de predicar el evangelio del reino de Dios a todas las naciones a través de este medio tan maravilloso que es internet muchas gracias y todos los amigos por vuestra atención